Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy vamos a hablar de un tema de esos que a los agricultores, a los productores agropecuarios les da más pereza que fastidio y es el tema de las certificaciones Vamos a visitar un predio de Aguacate Has con destino al mercado internacional que tiene que cumplir con todas las normas que exigen las autoridades sanitarias de otros países Estamos en el municipio de Salento, departamento del Quindío, en el Valle de Cocora y vamos a visitar una finca de tradición, de tradición familiar Segunda o tercera generación trabajando en esta finca, toda la vida trabajando con lechería y hace poco tiempo la convirtieron en una finca productora de Aguacate Has con destino a Estados Unidos Nos han invitado nuestros amigos del ICA para mostrarles a ustedes que no es tan difícil no es una misión imposible cumplir con los requisitos que nos exige el mercado mundial Buenos días, hoy vamos a tratar el tema del Aguacate Has El predio que vamos a visitar el día de hoy se llama el Escobal Es un predio que desde el primer momento arrancó con todas las especificaciones técnicas todo el acompañamiento profesional de parte de un ingeniero agrónomo conocedor del tema obviamente, pero además en cumplimiento de todos los requisitos sanitarios Este predio entonces dio su primer paso haciendo unas buenas prácticas agronómicas haciendo un manejo integrado de plagas, haciendo un uso racional de los agroquímicos en el predio que es uno de nuestros objetivos lograr que estos predios si bien deben controlar su tema sanitario pues deben hacerlo de manera racional y estrictamente cuando se requiera Esta actividad pues entonces empezó a ser reportada al instituto y optaron por registrarse como predio exportador cumpliendo con una serie de requisitos técnicos que ahorita más adelante los vamos a ver cuáles una serie de documentos en el cual el predio ya queda como habilitado para exportación pero qué valor agregado tiene este predio adicional a lo que está cumpliendo entonces este predio está optando por la exportación a Estados Unidos que es unos requisitos adicionales en donde el ICA obviamente tiene que demostrar como autoridad sanitaria nacional tiene que demostrar que los está cumpliendo pero además que nosotros estamos verificando ese cumplimiento entonces nuestros funcionarios se desplazan al predio regularmente hacen estas visitas, hacen este muestreo, esta revisión de los frutos permanentemente para garantizar en unos informes que nosotros enviamos donde subimos a un sistema nacional de verificación de ese cumplimiento de requisitos permanentemente que este predio y todos sus predios alrededor sería una zona buffer, así se llama, están cumpliendo con todo con que ninguno de esos predios ni el predio original que es el de donde se está exportando tiene plagas cuarentenarias que puedan influir en la admisibilidad de ese producto a nivel internacional como lo hacen muchos predios pero en este caso con Estados Unidos que tiene un permiso especial para que este aguacate haz tan importante en Colombia que está generando tantos recursos para nuestro departamento en este caso como son generación de empleo, están generando empresa, inversión internacional en el departamento del Quindío eso nos está dando posibilidades de producción nacional nos está dando posibilidades de acceder a mercados son posibilidades adicionales para nuestros productores es decirle a nuestros campesinos, venga que esta otra opción de producción de aguacate haz bien manejado, pues entonces nos va a dar recursos adicionales no solamente para el productor, para todos sus empleados para el municipio de Salento donde está ubicado esta explotación es para nosotros un orgullo presentar este predio como ejemplo de otros que vienen en cola que ya tienen solicitud de registro para exportación y que además quieren acceder al mercado de Estados Unidos porque están seguros que cumplen con absolutamente todos los requisitos sanitarios entonces es función nuestra del Instituto Colombiano Agropecuario promover el cumplimiento de la normatividad sanitaria pero además acompañando a estos productores en el cumplimiento de esa normatividad o sea es facilitándoles a ellos que puedan acceder a esos mercados en la garantía del cumplimiento de lo sanitario y de la inocuidad del alimento que se está generando en estos predios bueno contamos en el departamento del Quindío con 60 productores registrados para exportación o sea 60 productores juiciosos este es un cultivo que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos dos años y pues tienen razón tienen razón porque es promisorio, es un cultivo promisorio con muy buenas expectativas comerciales muy buenas expectativas de ingreso para esos productores pues poder acceder a mercados mejores y obviamente a un mejor precio de sus productos puestos en un mercado internacional que en el mercado nacional sin embargo tienen claro también que tienen que producir bajo estas condiciones específicas entonces adicional a esos 60 que están registrados para exportación tenemos unos pendientes que ya están anunciados para la semana entrante para exportación a mercado de Estados Unidos entonces son más o menos unas 450 hectáreas que están listas ya para participar de este mercado especial más exigente obviamente que el otro cumplimiento de requisitos pero a los cuales estamos totalmente dispuestos a colaborar a apoyar para que efectivamente se les haga real esa participación bueno con seguridad estos productores bien asesorados por sus ingenieros agrónomos están ofertando al mercado un aguacate de excelente calidad en tamaño, en presentación, en color todas esas exigencias internacionales que le dan más cabida en los mercados pero cuál es la responsabilidad nuestra garantizar que vaya sano ese cultivo y que no vaya a tener ninguna plaga cuarentenaria que sería la que le impediría acceder a otro país pues no está bien que reciban entonces fruta contaminada fruta que luego me va a representar o va a representar una enfermedad en otro país pues ellos están al tanto de que el ICA como autoridad sanitaria garantice de que el ingreso de esa fruta no va a significar ingreso de alguna enfermedad por eso es que nosotros garantizamos la sanidad de ese cultivo y de esa fruta que se están llevando obviamente en una revisión minuciosa luego en una planta exportadora de que ninguno de esos frutos va a llevar ninguna plaga inmersa en él pero además hay otro componente que exigen a nivel internacional ni más faltaba que también nacional y es garantizar que esa fruta no va a representar ninguna enfermedad para el consumidor final y eso se llama inocuidad entonces esa fruta además de ser nutritiva de tener calidad de no tener ninguna plaga en el tema sanitario pues también debe ser inocua no debe tener ningún residuo ni químico ni físico ni biológico en esa fruta y que vaya de pronto a enfermar a unos consumidores no solamente nacionales sino también al país donde se va a mover esa fruta entonces nosotros en conclusión garantizamos dos cosas sanidad e inocuidad Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo en Támara, Casanare Grupo Industrial Inamec líder en optimización agrícola e industrial dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria Inamec el socio productivo en sus labores del campo Los expertos en producción usamos Belamil A mi ganado siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil el reconstituyente de siempre En el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco Unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene Si nosotros queremos una economía agropecuaria exitosa en Colombia tenemos que pensar en el mercado externo No podemos seguir pensando en que los niños salieron de vacaciones en que entró el verano en que entró el invierno que el fenómeno del niño que el fenómeno de la niña que hay un derrumbe en los llanos pero ahorita hay un derrumbe en no sé dónde que el paro camionero que... Bueno No podemos seguir trabajando para el mercado local En el mercado local se queda cierta cantidad de productos Tenemos que pensar en esa gran necesidad de alimentos que tiene el planeta entero y que nosotros podemos producirlos acá No solamente en términos de aguacate haz o los productos teóricamente con vocación exportadora sino que podemos exportar absolutamente de todo de todo lo que nosotros seamos capaces de vender en el exterior pero cumpliendo con todas las normas que nos exige el mercado internacional Buenos días Nos encontramos en la finca El Escobal de la vereda Cocora en Salento Quindío En esta finca tenemos un cultivo de aguacate haz Previo al establecimiento de nuestro cultivo existía ganadería Estas son fincas de tradición familiar Nosotros hemos sembrado aguacate gracias a que las condiciones agroecológicas ambientales y sociales lo permiten Estamos cumpliendo con las normas europeas las normas norteamericanas fitosanitarias Trabajamos con el apoyo del ICA Somos un cultivo sano Conservamos el medio ambiente Conservamos nuestros bosques El aguacate solo se ha sembrado sobre el potrero Nunca hemos salado un árbol para sembrar un aguacate Lo que hicimos fue desplazar una especie foránea como el pasto quicuyo para introducir una especie nuestra como es el aguacate Hoy nos sentimos orgullosos de producir el único aguacate que del departamento del Quindío se exporta a los Estados Unidos Gracias a que tenemos un cultivo sano que no aplicamos insumos tóxicos al ser humano lo podemos hacer Para establecer este cultivo tuvimos en cuenta la experiencia el criterio de nuestro ingeniero agrónomo de la mano de él tomamos decisiones como distancias de siembra como variedad de aguacate a sembrar No ha sido fácil porque esta es una zona turística una zona de conservación mucha gente no ha estado de acuerdo con este cultivo pero hoy sé que se debe al desconocimiento cuando las personas se oponen o se niegan a entender que se puede hacer agricultura en esta zona se olvidan de que algún día también hubo agricultura Aquí se sembró papa luego vino la ganadería que desplazó la agricultura para hacer potreros para traer el pasto y hoy nosotros nuevamente estamos haciendo agricultura de una manera sana Hoy podemos tener la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien con la ayuda del ICA tenemos un acompañamiento mensual monitoreamos nuestro cultivo siempre para evitar esa aplicación de insumos que no son buenos para los seres humanos Siendo conscientes de la problemática del Valle de Cocora con nuestra palma de cera tenemos una iniciativa hace dos años de sembrar una palma con cada dos turistas que nos visitan Esas palmas son sembradas en el 60% de esta finca es bosque de conservación Allí están nuestras palmas Estamos haciendo también un plan piloto de sembrar palmas dentro de nuestro cultivo de aguacate para evaluar cómo se comportan Este es un plan que lleva un año y hoy en día tengo la satisfacción de decir que se puede hacer Crecen, crecen muy bien porque las palmas necesitan un bosque protector y esos aguacates hoy pueden ser ese bosque protector de las palmas Entonces estamos muy satisfechos de hacerlo de saber que tenemos más de 3.000 palmas sembradas en menos de dos años Queremos pensar que vamos a recuperar el Valle de Cocora que va a ser lo que algún día fue y que se perdió debido a las prácticas mal hechas pero sabemos que si empezamos a trabajar desde ya si ponemos todos los días nuestro granito de arena lo vamos a lograr Bueno, este proceso no ha sido fácil porque hemos tenido que poner de acuerdo a factores sociales, ambientales, económicos pero lo hemos logrado gracias al trabajo disciplinado gracias a que nos apoya personal capacitado Gracias a nuestro esfuerzo por conservar el medio ambiente siempre trabajamos con el ICA tratando de solo encontrar focos para no tener que hacer aplicaciones generales en nuestro cultivo y también así solo aplicar los insumos que nos permiten las normas fitosanitarias europeas los que nos permiten los Estados Unidos y lo que nos permite el ICA por eso hoy podemos tener un producto orgullosamente colombiano exportado a los Estados Unidos y a Europa también nuestros aguacates son aguacates apetecidos en cualquier lugar del mundo porque son aguacates sanos y son aguacates muy ricos Motomart SA distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota el tractor japonés que ama la tierra y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria Motomart SA calidad, experiencia y servicio para el campo en el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene para el control de moscas en instalaciones pecuarias use agita use agita A1GB cebo listo para usar en galpones, porquerizas, salas de ordeño pesebreras y demás instalaciones pecuarias disuelva agita 10WG en agua y aplíquelo como pintura agita su aliado en el control de las moscas con el respaldo de Elanco alta genética ovina en pastoreo y más de una década de respaldo criadero ovino El Redil en Cartago Valle como nosotros los colombianos somos medio bacanes para producir entonces desde lo último que pensamos es y qué reglamentación o qué certificación o qué papeles como decimos nosotros me van a pedir a mí para poder comercializar mi producto eso es como la última vuelta que hacemos y resulta que esa debería ser la primera si yo me voy a poner a producir un producto como el aguacate haz que es 100% mercado externo pues yo primero voy y pregunto qué necesito para entrar allá y empiezo a montar mi proyecto productivo para cumplir al final con todas las normas que el mercado mundial me está exigiendo y no son solamente normas sanitarias normas sociales normas ambientales normas tributarias normas empresariales es decir, tengo que pensar en un mundo integral para poder hacer que mi producto llegue a esos mercados mercados muy interesantes mercados que están en capacidad de absorber todo lo que Colombia produzca pero que nosotros somos los que no somos capaces de colocar nuestro producto allá en esas góndolas bueno, este cambio de ganadería agricultura también nos ha llevado a construir este proyecto turístico que es la Fonda del Escobal que era paso obligado de los campesinos construimos nuevamente la fonda conservando la arquitectura de la casa conservando los colores originales tenemos muchas flores mucho jardín queremos que nuestros visitantes encuentren esa casa típica de la zona cafetera o de la zona antioqueña ese fue el objetivo con la construcción de este restaurante quisimos también darles una alternativa en el aspecto gastronómico nosotros tenemos una comida típica nuestra pero en unas presentaciones un poco diferentes también queremos que nuestros turistas se sientan tranquilos se sientan relajados que escuchen el río que vean las aves que se sientan dentro de este paraíso que es nuestra Fonda del Escobal en este proyecto Fonda del Escobal también incluimos actividades turísticas para que nuestros visitantes conozcan nuestro cultivo de aguacate con un recorrido que le llamamos Avocado Tour tenemos una actividad que le llamamos Roasting Class en donde nuestros turistas aprenden a tostar el café que nos tomamos en la Fonda y tenemos nuestra actividad principal que es el plan de recuperación de la palma de cera esa es una actividad que nos hace hoy muy orgullosos el año pasado tuvimos un premio de la Asociación de Agricultura Orgánica de Colombia por haber sembrado dos mil palmas en un año también tenemos un premio a la reforestación de la quebrada La Carelia es un premio suramericano que lo compartimos con la empresa de energía del Quindío nosotros tenemos una fuente importante del río Quindío una fuente hídrica importante del río Quindío esta fuente cuando la finca era de vocación ganadera estaba expuesta lo que hacía que el caudal fuera muy poco cuando se empezó el proyecto con la empresa de energía del Quindío se sembraron quince mil árboles hoy en día esos árboles ya crecieron y el caudal de la fuente ha aumentado durante el 2018 sembramos otros mil árboles y en el 2019 estamos sembrando otros mil árboles eso es un aporte no solo al medio ambiente también es una prueba de que nosotros no solo estamos haciendo agricultura para exportar también estamos tratando de que el cultivo esté asociado con esas especies nativas de esta zona y detrás de esas especies nativas de flora también vienen nuestras especies nativas de fauna tenemos un estudio de la universidad del Quindío que verifica cuántas especies han llegado gracias a ese proyecto de conservación forestal que hemos hecho todo esto muy satisfactorio para nosotros porque estamos haciendo una labor social generando empleo estamos haciendo una labor ambiental en la conservación en la recuperación de nuestras especies estamos haciendo también un trabajo de producción agrícola todo este conjunto de cosas hacen que este proyecto valga la pena amigo empresario en esta época de cuidado no arriesgue su equipo de ventas el mundo del campo le lleva su mensaje comercial llegamos a todo el territorio colombiano por todos los sistemas de transmisión de señal de televisión el mundo del campo 17 años apoyando el sector agropecuario en Colombia en el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene para la ranilla huequera secadera y fiera de garrapatas Emox B12 un producto de Laboratorios Megabet más leche en clima medio y cálido con guir y guirolandas de Criadero Vistahermosa Shindaigua los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado B45 la guadañadora incomparable nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio Shindaigua la guadañadora japonesa más vendida en Colombia Nos encontramos hoy en la finca El Escobal ubicada en el municipio de Salento en la vereda Cocora estamos en el proceso de acompañamiento del predio El Escobal es un predio que viene exportando desde el año pasado Aguacate Haas a Estados Unidos dentro del programa que tiene el Instituto Colombiano Agropecuario Admisibilidad El Escobal es uno de los predios que está en el programa dentro de la misión institucional que tiene el Instituto Colombiano Agropecuario es trabajar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo colombiano teniendo en cuenta nuestra misión estamos en el predio El Escobal al cual estamos acompañando ya hace más de un año en el proceso de admisibilidad a Estados Unidos Para que los predios que están interesados en exportar puedan cumplir con esta misión deben primero que todo registrarse ante el ICA como predio exportador de frutos frescos es el primer requisito que el productor de cualquier especie debe tener en cuenta para poder exportar El agricultor debe cumplir con unos requisitos que son fundamentales para ser admitido y para que sea otorgado su registro como predio exportador Debe también tener buenas prácticas agrícolas en la finca Las buenas prácticas agrícolas son de carácter voluntario pero muchos de los productores que están interesados en exportar cumplen con ambos requisitos tener el registro predio exportador de frutas frescas y las buenas prácticas agrícolas en su predio En este caso nos encontramos en el predio El Escobal que es un predio que cuenta con aguacate de exportación El ICA hace acompañamiento al productor de este predio para que pueda alcanzar y lograr el objetivo de exportar El programa en el que El Escobal se encuentra en este momento es el programa de admisibilidad a Estados Unidos El ICA viene acompañando este proceso hace más de un año donde se verifica y se hacen monitoreos mensuales Los técnicos vienen mensualmente a la finca y verifican que el predio en el cultivo no vaya a tener tres plagas que son reglamentadas por el Instituto de Sanidad de Estados Unidos Las plagas son Eilipus lauri Eilipus trifasiatus y Estenoma catenifer Las plagas de las cuales hablamos los Eilipus son cucarrones que causan daños en la fruta del aguacate lo que hacen es perforar normalmente en campo la gente los llama pasadores de fruto los conocen como los que dejan rotos en las frutas y eso obviamente daña la calidad del producto Este nomacatenifer es un lepidóptero una mariposa su hábito es nocturno es decir que ella sale en las noches pone los huevos en ramas y en frutas y también causa unos daños muy serios en la calidad de la fruta La autoridad sanitaria AFIS de Estados Unidos le exige a Colombia que mantenga estos predios que están en el programa de admisibilidad monitoreados constantemente para evitar la presencia de las tres plagas que les acabo de mencionar El objetivo de la autoridad sanitaria de Estados Unidos y de Colombia son evitar que estas tres plagas lleguen a Estados Unidos que los productores de aguacate haz tengan una fruta de excelente calidad esa es nuestra cara de una fruta fresca de una fruta de buena calidad e inocua en otros países actualmente el programa de admisibilidad no está solamente para Estados Unidos también estamos con el programa para Japón China y Argentina para que un productor de aguacate haz en este caso pueda entrar al programa de admisibilidad se requieren de varios compromisos primero es hacer una carta de solicitud ante el Instituto Colombiano Agropecuario donde el productor manifiesta su interés de pertenecer al programa segundo él debe comprometerse a cumplir con ciertos requisitos que demanda el programa como es en su zona buffer que se hace alrededor del predio de interés debe de apoyar a los productores que tengan aguacate que tengan traspatios que tengan pocos árboles y que no se estén manejando de la mejor manera el productor que está interesado en exportar fruta a Estados Unidos debe comprometerse a cumplir con ciertos requisitos uno de ellos es apoyar en la logística para mantener la zona buffer limpia y libre de plagas cuarentenarias en este caso las que mencionamos inicialmente el hipus lauri el hipus trifasiatus y este nomacatenifer todos los predios que estén alrededor de esa zona buffer deben estar libres de esas plagas cuarentenarias actualmente las condiciones para entrar al programa han variado un poco y esto beneficia mucho a los productores de aguacate ya que para poder entrar al programa deben cumplir los mismos requisitos pero van a estar dos meses monitoreando los predios y si el predio registra dos meses libres de plagas cuarentenarias puede exportar su fruta a Estados Unidos anteriormente debíamos cumplir seis meses de monitoreo y con esto el agricultor podía exportar pero actualmente solamente necesitamos que el predio esté dos meses libres de las plagas cuarentenarias y el instituto dará el aval para que puedan exportar una fruta de excelente calidad a Estados Unidos el proceso el proceso de monitoreo consiste en dos formas la primera es cuando se monitorea el hipus lauri lo que hacen los técnicos es entrar al campo ya en terreno se decide de qué forma se va a hacer el monitoreo puede ser en zig zag puede ser en zeta puede ser en equis lo importante es que quede abarcado el mayor terreno posible el hipus lauri se monitorea de la siguiente forma se mira el árbol por los cuatro puntos cardinales se tiende una lona en el piso y luego de identificar en el árbol frutos sospechosos entramos a sacudir las ramas para que puedan caer el hipus en la lona y que no se nos vaya a perder el rastro del insecto ¿por qué se tiende una lona? porque el insecto el hipus que es un cucarrón tan pronto se siente que se va a coger o se siente atacado él entra en tanatismo o tanatosis que es un estado en el que él se hace el muerto entonces para que nosotros podamos monitorear de una mejor manera el hipus lauri tendemos las lonas en el piso para que no perdamos el rastro del insecto los árboles que se monitorean son los que tienen frutos o ramas sospechosas nosotros escogemos estos árboles de acuerdo a los recorridos que estamos haciendo en los lotes el segundo insecto que se monitorea es estenoma catenifer también se revisa el árbol por los cuatro puntos cardinales se revisan las ramas ya que estenoma catenifer ataca ramas y ataca los frutos de esta manera nosotros estamos cumpliendo con la sanidad de los predios que están en el programa de admisibilidad el acompañamiento que hace el instituto colombiano agropecuario ICA con los productores de aguacate está precisamente en campo esta labor de monitoreo no la hace solamente el instituto nosotros acompañamos al productor los productores también en el campo tienen sus propios monitores que ellos están haciendo la labor mensualmente o semanalmente de acuerdo a como el productor lo tenga estimado en el predio nosotros lo que hacemos es venir una vez al mes acompañar el monitor del predio y verificar que no haya existencia no haya presencia de las plagas de tipo cuarentenario esa es una de las funciones que nosotros hacemos lo otro lo hace el agricultor el agricultor debe estar también pendiente en su predio de que no haya presencia de insectos al momento de la cosecha de la fruta ellos hacen una selección y van revisando que lo que se vaya a exportar sea la fruta de una excelente calidad que no tenga daños ni perforaciones causadas por los insectos bueno amigos talediente y se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en facebook en twitter en instagram y por favor se suscriben en nuestro canal de youtube si lo quiere ver en emisión de las 5 y media de la mañana en el canal internacional rcn en nuestra tele en el canal internacional rcn hd es en nuestro horario normal los sábados es a las 5 y media de la mañana entonces no tiene disculpa para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora del día o la noche en cualquier parte de este planeta en el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene diprocar combate los hemoparásitos y anemian sus animales un producto de laboratorio colbet creando bienestar en el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene para curar heridas y gusaneras yo recomiendo lepecid lepecid otro producto zodiac en el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene si yo tengo pensado llegar a un mercado externo de cualquier producto cualquiera es que el mundo entero come de todo y de todas las calidades que necesito cumplir con lo que ellos me exigen el tema es que no sabemos ni siquiera cuáles son esos reglamentos cuáles son esas exigencias y en el mercado local simplemente como absorbe todo esa es la fácil pero la fácil para caer en una cadena de intermediación que es totalmente terrorífica y lastimosamente muchos saldrán del mercado porque no saben comercializar si el mundo entero necesita comida nosotros somos tan avispados porque no somos capaces de llevarles esa comida hasta sus mesas tenemos que empezar a trabajar en una economía agropecuaria más internacional con más visión de planeta con más visión y con más capacidad comercial para poder hacer que nuestros productos lleguen a esos mercados y es cualquier cosa el mundo entero necesita desde aguacate jaz pasando por la penca de sábila llegando al fique pasando por cualquier tipo de producto hasta las mismas guamas si somos capaces de venderlas allá está ese mercado esperando por nosotros es muy importante que el agricultor tenga claro los protocolos al momento de sembrar aguacate debe tener en cuenta la altura debe tener en cuenta el clima debe tener en cuenta los puntos de protección que debe tener en su zona el ICA quiere acompañar estos procesos los productores deben tener en cuenta que el ICA está para ayudarlos quiere acompañar estos procesos quiere estar de la mano del productor el control de las plagas cuarentenarias es muy importante considerarlo en el predio las frutas que están perforadas y las ramas que están afectadas por la plaga deben ser recolectadas y cortadas debemos tener una fosa de 50 centímetros y todo el material que se cosechó todo el material que está afectado por el ataque de las plagas debe ser depositado en la fosa picado en lo posible aplicarle cal y enterrarlo para evitar que se disemine la plaga en el cultivo el control de las plagas se hace de manera cultural es decir no utilizamos agroquímicos porque no es posible no hay todavía un producto registrado ante el ICA para el control de estas plagas de hilipus y de estenoma por eso el instituto recomienda hacer la recolección de las frutas y de las ramas y depositarlas en las fosas de esta manera hacemos un mejor control de la plaga que ataca el cultivo el ICA es un instituto de control por eso velamos por la seguridad fitosanitaria y queremos acompañar a los productores de vegetales y de frutales frescos para que cumplan con los procesos de registros y de certificaciones ante el ICA recuerden que estamos para apoyar el agricultor colombiano amigo agricultor el instituto colombiano agropecuario ICA lo invita a cumplir con todas las resoluciones a cumplir con toda la normatividad existente es de la única manera que nosotros podemos apoyarlos cuando ustedes cumplen con las resoluciones cuando ustedes cumplen con las exigencias que hace el ICA para registrarse para obtener unas buenas prácticas agrícolas estamos seguros que pueden obtener una fruta de buena calidad estamos seguros que podemos cumplir con los estándares de calidad que están exigiendo en el extranjero una fruta de buena calidad es la cara de presentación del país estos procesos de certificación con estos procesos de registros ante el ICA no estamos hablando solamente de los registros previos portador de las buenas prácticas agrícolas existen muchísimas más Global Gap existe Rainforest dentro de todas esas políticas que exigen los países para recibir nuestra fruta es importante conservar la calidad de la fruta y la inocuidad exportar la fruta colombiana no es difícil pero tampoco es imposible debemos cumplir con todos los requisitos como lo está haciendo en este momento el predio El Escobal es un predio que lleva más de un año libre de plagas cuarentenarias es un predio que ha cumplido con todas las normatividades que exige el Instituto Colombiano además de eso también cumple con las exigencias de los países donde ellos están exportando actualmente en el departamento del Quindío existen tres predios que están en el programa de admisibilidad incluyendo El Escobal Saracay y La Pastora La Pastora es un predio que se encuentra en el municipio de Finlandia como lo mencioné anteriormente son predios que se les hace visita a todos su zona buffer una vez al mes por parte del Instituto Colombiano Agropecuario el resto de las actividades las debe hacer el productor quien está interesado en exportar su fruta él es quien debe seguir acompañando el proceso en su predio durante el proceso de cosecha de la fruta el ICA no solamente acompaña al productor en su predio también acompaña el proceso de inspección de la fruta en las empresas comercializadoras o en las empacadoras nosotros estamos presentes allí para verificar que las plagas no estén presentes en la fruta y que la fruta que se llevan a Estados Unidos sea de muy buena calidad inclusive cuando la fruta es llevada en los contenedores en el puerto también se hace un proceso de inspección para evitar que esta fruta llegue contaminada a los países extranjeros y que los contenedores puedan ser rechazados por el organismo sanitario del país hacia donde va la fruta el proceso de exportar fruta no es solamente un proceso del agricultor no es solamente del ICA estamos unidos con las agremiaciones con las asociaciones para lograr que el agricultor tenga una fruta de excelente calidad que nosotros seamos la cara visible de los agricultores colombianos en el exterior con una fruta de excelente calidad con una fruta inocua en la cual se vea reflejado el esfuerzo de los agricultores por llegar a los mercados internacionales los expertos en producción usamos Belamil aquí siempre usamos Belamil yo recomiendo Belamil en mis vacas uso Belamil Belamil use Belamil el reconstituyente de siempre chipiadoras de madera Viver Tracto Comercial empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia representamos la marca Valtra tractores desde 75 hasta 370 caballos de potencia estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal los esperamos en el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene Venus calzado elaborado bajo estrictos procesos de calidad en el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene la resolución 1507 del 2016 es la que nos indica cuáles son los requisitos para ingresar el programa de admisibilidad a Estados Unidos en las instalaciones del ICA le podemos brindar información al respecto qué implica esta resolución es la que regula las tres plagas cuarentenarias eilipus lauri eilipus trifasiatus y estenoma catenifer le da información al agricultor con respecto a cuáles son los trámites que debe tener en cuenta para pertenecer al programa recuerden que deben tener el perímetro de su predio para poder generar una zona buffer alrededor del predio de interés invitamos a todas las personas a todos los productores que están interesados en ingresar al programa de admisibilidad de aguacate para que se vinculen a este programa recuerden que ya es mucho más fácil ingresar al programa ya son solamente dos meses que el predio debe estar vigilado y monitoreado para garantizar que estén libres de las plagas cuarentenarias y así poder tener un mejor precio de su fruta y poder exportar a Estados Unidos con una fruta de excelente calidad además debemos iniciar los procesos con tiempo no nos dejemos coger de la tarde es muy importante que usted tenga claro que tenga su visión de su cultivo hacia dónde va a ir su mercado hacia dónde quiere llevar su fruta por eso no podemos permitir que los procesos nos causen tropiezos en el desarrollo de nuestro cultivo queremos hacer un llamado a que los agricultores avancen en sus procesos de registro avancen en sus procesos de certificación y tengan en cuenta que antes de que inicien sus procesos productivos deben tener en cuenta también cuáles son las certificaciones que acompañarán sus procesos que le darán que van a garantizar que su fruta sea de excelente calidad que su fruta sea apetecido en los mercados internacionales el proceso para exportar a Estados Unidos es un compromiso de todos no solamente del productor que está interesado en exportar también es muy importante el acompañamiento y el apoyo de los predios que están dentro de la zona buffer si esos predios nos apoyan si esos predios si los propietarios de esos predios que están alrededor del predio de interés acuden y escuchan nuestras sugerencias con respecto al manejo de las plagas cuarentenarias con respecto a mantener sus cultivos o sus árboles en el caso de los traspatios si acceden a tenerlos en buenas condiciones estoy completamente segura que el proceso va a ser mucho más fácil para todos invitamos a que se asocien a que este proceso lo hagamos mucho más fácil no solamente para el propietario de la finca para la vereda para el municipio y por qué no para el departamento del Quindío finalmente reiteramos nuestra invitación a todos los productores que quieran hacer parte de una producción sana de una producción limpia a que se acerquen a nuestra institución a que se acerquen a las oficinas que están en todo el territorio nacional acudan a los funcionarios del instituto agropecuario ellos están dispuestos a acompañarlo en todos los procesos que ustedes requieran el instituto colombiano agropecuario está para apoyar el sector agropecuario colombiano equipo de ordeño plus agro móviles de uno y dos puestos tecnología para el pequeño productor plus agro su empresa de confianza bombear agua a las partes altas de su finca de forma ecológica las 24 horas del día sin costos de combustible o electricidad el aliente hidráulico lo hace posible Practiagro equipos prácticos agropecuarios en el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene esparcidores de abonos líquidos y sólidos y de agro mecanización en nuestros campos Usbarna somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola Usbarna el poder de la transformación Bueno amigos la invitación es antes de empezar su proyecto productivo agropecuario primero consulte que reglamentaciones tiene que cumplir para los diferentes mercados en muchos casos esas reglamentaciones han limitado el tema comercial y en casos como el aguacate de gas que es 100% para exportación ahí se nos cae el castillo se nos cae la empresa se nos acabó la inversión perdimos un poco de tiempo y de dinero entonces siempre consulte primero como debo hacer las cosas para hacerlas bien hechas y cumplir con lo que me exige el mercado externo la cita es mañana bien tempranito 4.05 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional la resenna en nuestra tele y rcnhd acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país